Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contra Cara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos enormemente a los que nos difunden, nos acompañan, nos apoyan especialmente económicamente a TLB1, esto fue todo, todo nuestro agradecimiento después de 11 años, vamos a entrar en el 12 años que TLB1 está transmitiendo para todos ustedes ininterrumpidamente. Así que el aporte, el acompañamiento de ustedes es fundamental para que podamos no solo seguir en el aire, sino llevarle a todos ustedes, como siempre decimos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltlb1.com, debajo de este programa las redes sociales, que nos mantenemos diariamente en contacto. Y como siempre ponemos este programa bajo la triple protección y advocación, la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, para que nos guíe, nos ilumine, nos acompañe. La Virgen del Pilar, de España, para que nos también proteja de esa nación y a toda Hispanoamérica. Y a la Virgen de Luján como una de las principales, no ciertas, madres de la patria argentina, a la cual también invocamos la protección de este programa, de este canal y a todos ustedes en la Argentina. El programa de hoy, tenemos la visita de un gran amigo europeo, un español amigo, que creo que vale la pena tocar varios temas que tienen que ver con la situación política española en particular. Este amnisticio que está planteando el gobierno de Pedro Sánchez, cuál es la situación real en España, también tiene que ver con cómo se mueven los diferentes grupos políticos, particularmente que nos interesa en este momento, que es la falange de la Hans, también nos gustaría conocer un poquito qué es la temática, cómo se mueve la derecha en Europa, ¿no? Estamos viendo Vox en España, Marine Le Pen en Francia, es decir, sigue habiendo unos grupos que están reivindicando, denominados como la derecha o nueva derecha, en realidad como se lo denominaba Alain de Benoit, la Nouveau-Droit, y entonces, bueno, queremos saber un poquito. Pero aparte la virtud, ¿no es cierto?, de nuestro invitado es que también es hijo de un divisionario, uno que perteneció a la división azul, al frente ruso, que también tenemos interés en conocer un poquito, y también sobre el tema de la aviación, porque es experto en el área histórica de la nación. Para mí es un gusto compartir el programa hoy con un ingeniero, doctor ingeniero de la Universidad Politécnica de Madrid y de Alcalá de Nariz, tiene carrera profesional desarrollada en la compañía de aviación española Iberia, se desempeñó en puestos de responsabilidad en las áreas técnicas y la representación de foros internacionales como IATA, ASI, CITA, ARNIC y One World. Aparte de hablar varios idiomas, esto lo ha llevado a dedicarse a la investigación histórica de la aviación militar española en la Universidad de Alcalá de Nariz. Y es a su vez consejero territorial de la falange española de la Jons. Para mí es un gusto presentar al ingeniero Raúl González Pacheco. Gracias. Gracias por venir, gracias por su visita a Buenos Aires. Espero que esté bien, que esté cómodo en casa. Me encuentro muy a gusto y muy agradecido por vuestra invitación. Y espero poder arrojar algo de luz a este panorama político que estamos viviendo en ambos lados del Atlántico. Estamos viviendo exactamente un momento bastante difícil. Acá en la Argentina ya ha asumido un gobierno nuevo, ¿no es cierto?, liberal, por supuesto, anarco-liberal, cosa que marcaría, habría que entender muy bien de qué se trata y el liberalismo como tal, bajo el emblema libertad-libertad o libertad-carajo, que es una expresión un poco más burda, pero que no sé si los argentinos entienden bien, bien, bien el término ese de libertad a cual invoca el presidente nuevo argentino. Ya hablaremos de eso también. Me gustaría que me contara un poquito cuál es lo que usted ve como situación real, ¿no es cierto?, de la política española, estamos con Pedro Sánchez, que está tratando siempre de formar gobierno, hace tiempo que está, y vemos como que siempre está entre alianzas y alianzas y siempre buscando también el conflicto, ¿no?, como es el caso del amnisticio, ¿no es cierto?, llevado a los dirigentes o los quienes llevaron adelante la intención de separatismo del Estado catalán. ¿Es cierto?, que nos pone un poquito en clima. Este personaje, Pedro Sánchez Castejón, porque hay que considerar que su padre participó del Bando Nacional, su familia fue del Bando Nacional, con lo cual es mitad de un lado y mitad del otro. Este hombre, desde que llegó al poder por unas, bueno, por unos... Arreglos internos, ni siquiera electoralmente, ¿no? Me refiero a antes, me refiero a cuando llegó al poder dentro del Partido Socialista, lo hizo de una forma bastante extraña, se puede decir, pero conquistó el poder del Partido Socialista, se hizo con él. Y llega al poder por dejadez del líder de la derecha en aquel momento, Mariano Rajoy, que, bueno, pues, tiene que afrontar una rebelión en una región española, Cataluña, una importante región española, y afronta esa rebelión apelando a un artículo de la Constitución Española, el número 155, pero aplicando de forma muy ligera ese artículo. Es decir, no interviene absolutamente nada. Deja en manos de los sediciosos medios como la televisión, por ejemplo, la TV3 de Cataluña. No interviene ninguna entidad de poder. Con lo cual, es poner un paño caliente. Los líderes de la sedición, uno de ellos, es llevado a la frontera en el maletero de un vehículo, algo que parece de opereta. Nos hace recordar al ministro de Seguridad de la Argentina que también entró en un matelero, el maletero de un auto. Bueno, pues, a este lo ponen así en la frontera francesa, luego llega a Bélgica y vive a cuerpo de rey cobrando la pensión de presidente de la Generalidad de Cataluña durante todo este tiempo. Y los otros que sí resisten, pues, son encarcelados, pero encarcelados en un régimen de privilegio. Pasado el tiempo, bueno, pasadas semanas, se plantea una moción de censura. ¿Qué significa? Hay que ratificarle la confianza al gobierno. En pleno debate de la moción de censura, el entonces presidente de gobierno, Mariano Rajoy, del Partido Popular, un partido de derecha liberal, se va, se va del hemiciclo, dejando, pues, en su asiento el bolso de la vicepresidenta. Bueno, pues, va a las votaciones y sale aprobada la moción de censura que proclama presidente de gobierno a Pedro Sánchez. Así llega él a la presidencia. Hay elecciones, a continuación, que él gana, pues, con todos los medios de propaganda a su favor, televisión, prensa, radio, y durante sus cuatro años de gobierno, bueno, pues, aplica una política desastrosa. Desastrosa en el tema de educación, de valores, que es de, bueno, materias como el aborto, por ejemplo. En aborto estamos hablando de unos 100.000 asesinatos al año en España. Y, curiosamente, las regiones gobernadas por esa derecha liberal también dedican parte de su presupuesto a clínicas abortistas o, como le llamamos, mataderos. Pero ha llegado a tal extremo la persecución de la gente católica que ha ordenado detener a la gente que reza delante de esos mataderos. Ha prohibido poner ambulancias que pagaba la gente, que pagábamos nosotros, por ejemplo, para que la persona que desesperada iba a cometer un asesinato de esos pudiera oír el latido del corazón del bebé antes de someterse al crimen. Bueno, pues, eso fue penalizado también. Es decir, esa es la política que aplica Pedro Sánchez en materia social durante cuatro años de mandato. En materia educativa, los derechos de cualquier grupo que sea parte de la ley natural son favorecidos. Y, por contra, todo aquello que reclama el derecho, el deber, la ley natural, es perseguido. Pongo un ejemplo para los televidentes, el caso de una menor. Una menor, si tiene que ir a una excursión con su colegio, tiene que tener la autorización paterna. O materna, pero tiene que tener autorización de los padres. Esa misma menor, con 16 años, puede abortar sin conocimiento de sus padres. Y si el padre, porque con esto de la ley de género y eso, si el padre intenta impedir que mutilen a su hijo, que le hagan lo que llaman una operación de cambio de género, que eso del cambio es un eufemismo. Porque lo que convierten es a un hombre que se quiere hacer mujer, termina siendo una mujer con próstata. Ahora ya no preguntamos en España si eres hombre o mujer, ahora preguntamos si tienes próstata o no. Bueno, pues esas personas que son mutiladas, luego son abandonadas por aquellos que le han llevado a eso. Y llegamos a un dato que no es baladí, que en la sociedad del placer, en la sociedad de la opulencia, en lo que aquí en Argentina llamáis el primer mundo, pues nunca se han conocido cifras de suicidio como ahora en la juventud. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que no va. Bueno, es así como llegamos a unas elecciones regionales que tienen lugar en mayo de este año. Y ahí el pueblo, pues creo que más harto de la política económica que ha producido paro a un nivel nunca antes visto, es decir, en paro juvenil España es el campeón de Europa, está por encima de todos los países de Europa, con una cifra cercana al 30%, aunque hay regiones como la región canaria, donde el porcentaje llega al 40%. Aparte de la situación de desempleo, el tema de la invasión, es decir, las fronteras españolas están siendo diariamente invadidas por mar, por tierra, por aire, y no hacen nada. Es decir, nosotros no estamos en contra, nosotros como nacionalistas, como Falange Española de Badajón, no estamos en contra de ninguna etnia, de ninguna raza, de ninguna cultura. Simplemente no queremos que se diluya la nuestra. Entonces, hay un plan que yo veo con sorpresa, con asombro, que ocurre en todas partes del mundo, que es la destrucción de la cultura, la destrucción de la etnia, la destrucción de la educación, de la familia, y en el caso de la Europa cristiana y de Iberoamérica, de la fe. Entonces, es un proceso que conduce a que el hombre, privado de los valores de la cristiandad, se convierta en un trozo de carne. Pedro Sánchez y los otros partidos que le acompañan en el hemiciclo han conseguido que una verdad biológica, como que hay hombre y mujer, no se ha tomado por cierto. Es decir, hoy en día yo puedo acudir al registro y decir que me percibo una nevera o un ordenador y me tienen que tratar como yo me percibo. A la par que está asesinando a cerca de cien mil nacituros al año y llevamos ya millones desde la llamada democracia, crea una ley de protección animal que obliga al dueño de una mascota a tener que pasar un curso de cuidado del animal que obliga a no abandonar el animal en el sentido de que si voy a una tienda a comprar pan no puedo dejarlo atado en la puerta cinco minutos mientras compro porque las multas pueden llegar a 300, 500 euros y un cuidado que no aplica al ser humano. O sea, mientras mata al nacituros protege al perro o a la tortuga o al animal que sea. A ese extremo hemos llegado. Después de esas elecciones regionales donde el resultado es esquivo para los intereses socialistas sorprende a todos con el llamado a las elecciones generales en el mes de julio. Un mes de julio para los televidentes es un mes en Europa de descanso de vacaciones. Mucha gente marcha de vacaciones. Es el verano europeo. Claro. Todos sabemos tenemos el ejemplo de Trump en Estados Unidos lo que sucede con el voto electrónico. Como decía Stalin no importa quién vota sino quién cuenta los votos. Claro. Entonces con una masa importante de españoles que van a estar fuera de su domicilio que van a tener que hacer uso del voto por correo sospechamos que podía estar apelando a algún truco. Pero habida cuenta de los resultados creemos que tenía información de que el voto le iba a ser favorable. Que aquella gente que se había abstenido pues iba a votar todos a la una como suelen hacer los partidos de izquierda y de extrema izquierda y así fue. Así fue como saca una elección mejor que la que había tenido lugar en mayo pero no suficiente. Es decir no consigue mayoría absoluta. El ganador de las elecciones es Feijó Alberto Núñez Feijó un político gallego que representa al Partido Popular que es un partido liberal capitalista pero que ha tenido dos periodos de gobierno en una región española llamada Galicia la región del noroeste español y allí la política que aplicó tanto lingüística Galicia como Vascongadas como Cataluña tienen una lengua propia que siempre fue reconocida incluso en el gobierno de Franco pues perfectamente se editaban libros y había obras en esas lenguas vernáculas lo único que había un vehículo común para toda España que era el español bueno pues este señor Alberto Núñez Feijó en sus dos periodos de gobierno en la región de Galicia aplicó una política lingüística que muy poco se diferenciaba de la aplicada en Cataluña en el tema del COVID fue más exigente con los pasaportes y con las vacunas los pasaportes sanitarios de lo que lo fueron en cualquier otra región de España ese era el señor que se ofrecía como alternativa a Pedro Sánchez y fue el más votado pero tampoco le alcanzó no tenía mayoría suficiente entonces a la hora de formar gobierno pues él no pudo formar gobierno no pudo llegar a ese pacto de investidura entonces el rey le ofrece esa posibilidad al segundo candidato más votado que era Pedro Sánchez y este traicionando todo principio negocia con siete partidos distintos incluso opuestos porque ya veremos que hay partidos terroristas hay partidos de izquierda y hay partidos de derecha conservadores bueno todo eso en un saco él acuerda para el pacto de investidura y consigue ser elegido presidente esa es la situación actual de esa de esa cuestión que bueno que es elegido presidente que entendemos todas las las características son propias de lo que ocurre en la política en general lo vemos acá en la Argentina toda Hispanoamérica hemos tenido prácticamente lo mismo sin llegar a el estilo constitucional que tiene España que para formar gobierno tiene que haber nuevos acuerdos y pactos acá no acá lo electoral es lo electoral pasa por las internas abiertas y después la elección en general o no es cierto se lleva un NAS un ballotage que bueno ya es definir entre dos que no alcanzaron determinado monto o determinado porcentual pero bueno en este aspecto ya le da a él toda la característica como para armar gobierno arma gobierno pactando con todos y todo el mundo de acuerdo después ¿cómo aparece la amnistía en eso? bueno ahí el problema que tiene Pedro Sánchez que tenía en parte era por un lado el pacto de investidura es decir él necesitaba contar con los votos de todo ese enjambre de partidos muy distintos unos de otros que esos votos se generan dentro de la cámara dentro de la cámara dentro de la gente la gente la gente ya está ya votó exacto con esos votos que han obtenido las elecciones consiguen de forma proporcional un número de representantes ahí también podríamos hablar de la ley electoral la ley electoral permite que un ciudadano de Bascongadas o un ciudadano de Cataluña o un ciudadano de Galicia tenga un representante con una cantidad de votos muy inferior al que necesita un ciudadano de Castilla por ejemplo ¿por qué? porque es proporcional en la cantidad de habitantes exacto hacen una proporción o sea aplican la llamada ley don bueno pues estamos en desacuerdo con con esa ley porque eso deja el gobierno de la nación en manos de dos tres cinco o en este caso siete representantes o sea toda la negociación que ha hecho Pedro Sánchez y la que luego hablaremos está fundada en obtener esos siete siete votos entonces el Partido Popular de Mariano Rajoy el que sucedió en el Partido Popular a Aznar que el Aznar es el líder de la derecha tradicional española pero que nos metió en una guerra que fue la guerra de Irak y llegó a decir que él también hablaba catalán en la intimidad porque tuvo que llegar a unos pactos con un señor perseguido por la justicia llamado Jorge o Jordi en catalán Pujol o sea un vulgar ladrón huido de la justicia pero que como Aznar necesitaba de esos votos llegó a un acuerdo con él y tuvo que decir en cámara que él hablaba catalán en la intimidad y aún algo peor llegó a decir que llegó a nombrar a la banda terrorista ETA asesina de casi 900 españoles después de la muerte de Franco le llegó a llamar Movimiento Nacional de Liberación Vasco o sea eso no se debe pasar por alto bueno pues este señor Mariano Rajoy heredero del partido de Aznar pues él no modifica esa ley aún contando con mayoría absoluta no la modifica quiere decir que o tendría otras cosas más importantes no sé cuáles o está de acuerdo con que esa ley continúe ha cometido también otras bueno sabés que el pueblo no lo quiere porque lo ha puteado en cuanto lugar público se ha presentado manifestaciones en España permanente contra este contra este joven ¿no? contra Sánchez no no contra Sánchez sí por supuesto es decir cuando él llega a esos acuerdos de investidura promete todo a todos claro entonces digamos entre otras cosas promete la condonación de la deuda catalana la región de Cataluña durante años ha despilfarrado dinero en lo que ellos llamaban embajadas es decir en el Empire State en Nueva York existe lo que se llama una embajada catalana el servicio de exteriores en España es de España no de las regiones claro puede haber una casa regional puede haber una delegación regional pero no que actúe como una embajada bueno todo ese dinero los bonos que tenían que pagar a un interés elevadísimo para que la gente invirtiera en ellos y que luego iban a ser utilizados con fines propagandísticos o para fomentar la secesión de esa parte de España pues esa deuda ahora el gobierno de Pedro Sánchez se compromete a condonarla es decir que la pagan todos los españoles desde la constitución del 78 han empezado a transferir competencias entre otras sanidad educación y urbanismo urbanismo era lo que llamamos en España un chollo es decir algo muy apetecible porque simplemente recalificando terrenos uno podía hacerse rico entonces tierras que no eran edificables se reconvertían y pues el dinero iba para la bolsillos de políticos que habían hecho esa reconversión pero más grave aún es el tema de la educación porque en Europa tenemos 17 regiones y dos ciudades autónomas cada una de esas regiones aplica una política educativa distinta y cada una está estudiando una historia de España distinta en algunas de ellas les enseñan a los niños a odiar a España se me ocurren las icastolas vascas y nadie hace nada nadie hace nada entonces el clímax llega cuando este hombre tiene que negociar con todos una playa de partidos si hablamos de Cataluña por ejemplo está negociando o ha acordado con Esquerra Republicana de Cataluña que es la responsable del golpe de octubre de 34 que declaran en aquel momento con Páez declara la independencia de Cataluña y tiene que ser un general con 16 apellidos catalanes el general Domingo Batet el que con una pareja de guardias civiles pues pone orden en cuanto le vean pone orden bueno pues esta situación de atomización de España pues ha llegado a un punto que ya no la gente no lo tolera la gente está cautiva en esas comunidades los catalanes españolistas han llegado por ejemplo han llegado a tergiversar su propia historia Cataluña como parte de España en la guerra de sucesión hablamos de que a la muerte de Carlos II el hechizado sin descendencia hay dos sucesores al trono con igual de derecho uno es una Austria y otro es un Borbón entonces las potencias europeas para evitar que haya un reino muy poderoso con respecto al resto toman partido y entonces Inglaterra por ejemplo apoya el bando de los Austrias Francia apoya obviamente el bando Borbón bueno pues como resultado de esa guerra de sucesión pues sube al trono Felipe V un Borbón bueno pues Rafael de Casanovas que es el héroe catalán luchaba por el archiduque de Austria bueno pues cuando perdió perdió y continuó su vida en Cataluña ejerciendo su función de abogado y murió en Cataluña una edad avanzada bueno pues ahora lo tienen como un independentista y el 11 de septiembre que es el día de la diada como le llaman pues hacen actos en su mausoleo como que este hombre era un independentista cuando está documentado que el hombre era por la unidad de España exacto bueno eso lo estamos viendo y esta amnistía implicaría que la vuelta del que fue presidente que estaba prófugo con pedido de cautura uno le llama se llama Puigdemont 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 este digamos como se llega a esta ley de amnistía que se está trabajando por un procedimiento de urgencia es curioso digamos le exigen la declaración de amnistía es decir delitos el delito más grave el de sedición o sea quieren dejarlo en la nada mientras que por ejemplo cuando el golpe del 23F el teniente coronel Tejero que es el que realmente desmantela ese golpe de estado ese golpe de estado sale de zarzuela pues cuando desmantela ese golpe pues pasa 15 años en prisión o sea mientras que a estos los quieren indultar por haber declarado la independencia de una parte de España pero bueno era o me das esto esto la condonación de la deuda y etcétera 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 o no cuentas con mis votos y él ha acordado eso se llega al caso de que en Cataluña por ejemplo el partido Juntos o Junts como le llaman ellos por Cataluña que es el del fugado Putemont pues es un partido de un signo pero es que Esquerra es de un signo contrario el partido de Putemont es un partido de derechas conservador de derechas mientras que Esquerra es un partido de izquierdas sin embargo acuerda con los dos acuerda con Bildu que Bildu es un partido terrorista es decir Bildu se ha presentado a las elecciones en Vascon Gadas con 44 miembros en sus listas condenados por terrorismo o sea es la la eta política entonces ha acordado también con ellos ha acordado con Cadarios ha acordado con todos y no va a poder cumplir con lo cual ha conseguido el pacto de de nombramiento es decir le han nombrado presidente de gobierno perfecto pero ahora necesitaría un pacto de gobernabilidad y le están diciendo que paso a paso entonces está sometido al chantaje y eso dentro del gobierno de España pero podríamos hablar de otros chantajes a los que está sometido como ser el de Marruecos porque ahí hay otra cosa que sería eso me lo vas a contar después de este pequeño corte porque ahí tenemos rigurosos en los tiempos hemos cumplido más de 30 minutos en esta primera etapa así que vamos a un pequeño corte volvemos enseguida con Raúl González Pacheco bueno analizando un poco la situación española para la mayoría de los argentinos y europeos que nos siguen ya volvemos bienvenidos a CEPA centro de estudios del pensamiento americano nuevo sitio web de cursos de formación en política filosofía historia literatura geopolítica religión psicología y más cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la decir siempre la verdad primero tiene un precio dependemos de tu ayuda TLB1 toda la verdad primero bueno estamos de vuelta en este segundo bloque con Raúl González Pacheco antes que nada quiero agradecer que nos presenta a Raúl tres grandes amigos Manfred Schildel 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 un alemán amigo que está ahora de paseo por Bogotá y que hemos mantenido contacto lo que llamamos un camarada Johan Ramírez y Diego Cataño de Colombia de Medellín así que va todo nuestro agradecimiento a ellos que en la visita de Raúl nos ha permitido que podamos encontrarnos y tener esta esta impronta de alguien que piensa como nosotros que piensa como TV1 que piensa como los buenos argentinos de tercera posición que somos la realidad estamos hablando del pacto de gobernabilidad y estamos hablando todos estos arreglos que hay entre unos y otros para ir cerrando un poquito el tema porque es importante también tocar el tema falange como está en este esquema me gustaría que me resumieras esa parte como vemos nosotros el futuro próximo para para el gobierno de España creemos que ha prometido demasiado creemos que no puede cumplir con las promesas que ha hecho a los distintos grupos y que la gobernabilidad va a ser imposible entonces auguramos un gobierno muy corto y un llamado a elecciones pero no tenemos mucha esperanza en que como consecuencia de esas nuevas elecciones cambie en lo fundamental la política estamos viendo como en toda Europa aquellos movimientos que prometían el cambio han caído en lo mismo que los anteriores eso a nosotros nos suena muy conocido porque acá todo lo que se ve en campaña no es lo que se hace después en la gobernabilidad ¿no es cierto? mientras son gobierno ya hacen lo que quieren no importa lo que dijeron ¿no? eso queda atrás lo vamos a ver en este nuevo gobierno también así que nada nos extraña ¿no es cierto? y aparte cuando uno tiene que hacer tantos pactos entran en tantas roscas como le decimos aquí que uno tiene que cumplir con todo si al cumplir con todo ya no cumplen ni siquiera con el votante que fue el que le dio la ¿no? el poder para que puedan cumplir lo que le dijeron que iban a hacer desgraciadamente sí la política en los últimos años han aparecido partidos que surgen de la nada y desaparecen igualmente de la misma rapidez que aparecen y desaparecen son partidos que curiosamente sirven a un fin es decir o bien dispersar votos o bien sembrar una ilusión en la población que luego defraudan tenemos el caso en España por ejemplo en la derecha de Vox Vox es un partido que sale del seno del partido popular y que sale con consignas patriotas con consignas de valores incluso menciona en muchos casos frases de nuestros fundadores de los fundadores de Falange Española de la Jons pero no menciona quién es el autor de esa frase simplemente la menciona y curiosamente en aquellos en aquellas regiones donde ha tocado gobierno que gobierna en coalición con el partido popular como ser Andalucía como ser Madrid como ser Aragón pues demuestra que no está dispuesto a hacer lo que propone lo que propugna por ejemplo en Aragón es un partido que está en contra de la inmigración por ejemplo la inmigración salvaje o sea no la inmigración legal la inmigración necesaria no está en contra de la invasión digamos que es lo que está ocurriendo ahora cruzando Marruecos o el Mediterráneo para España exacto exacto entonces sin embargo en Aragón pues se ha abstenido a la hora de dar ayudas a esos invasores es decir ha dicho bueno vale en Castilla y León ha obtenido votos como para reclamar una vicepresidencia y tres consejerías puesto que es un partido que se manifiesta contrario al aborto era muy sencillo cogiendo la consejería de sanidad acabar con las ayudas públicas al asesinato de nacitud y le ha tocado la responsabilidad de salud no la ha querido la hubiera pedido y le hubiera tocado porque tenía derecho a tres no la quiso y peor aún nombró como consejero de educación que es una de las carteras que sí aceptó a un señor que tiene un pasado batasuno y comunista o sea más recientemente presentó una moción de censura que sabía que iba a perder pero bueno él lo presentó está bien está en su derecho pero a quien nombró como candidato caso que la moción de censura triunfara y para defenderlo a un señor llamado Ramón Tamames que es un anciano cercano a los 90 años si no los tiene ya de pasado comunista pero entonces qué tipo de partido tradicionalista conservador de derechas es podemos irnos a son clichés más que nada los que se usan ¿no es cierto? sí para decir estamos por la vida por la familia bueno le escuchamos a Meloni y tantos otros que al final de cuentas no ha cambiado en la realidad política en las acciones políticas sino solamente en el verso en las alocuciones Meloni que participó de la campaña electoral de Vox en las últimas elecciones pues son partidos afines afines también a Alternativa por Alemania Alternative Deutschland pero cuando llega el gobierno y Meloni es una persona que tiene un pasado en las juventudes fascistas italianas cuando llega el gobierno todo lo que dijo cambia o sea medidas contrarias a la invasión no medidas contrarias a esa hegemonía europea que que quita soberanía a las naciones pues pues no o sea se integra perfectamente en Europa entonces ¿qué es lo que pasa? que la gente pierde esa esperanza pero va a poner un museo del holocausto claro claro porque hay que hay que respetar a quien manda claro entonces el dinero ¿de dónde le entra un partido como Vox? o sea ¿de dónde le entra el dinero a esas cadenas de radio y televisión que apoyan a Vox? pues tirándole el hilo el dinero viene de Israel o de ya sea vemos que toda la derecha toda la derecha europea tiene vínculos con Israel con Netanyahu puntualmente ¿no? como que se declara un hombre de derechas y muy influenciable en todos los lugares sabiendo que Netanyahu tiene un pasado también oscuro y en las políticas que lleva adelante ahora sobre los ataques a Gaza ¿no se habla? la exterminación prácticamente el exterminio de la etnia ¿no es cierto? palestina es un está mostrando ya la característica de lo que son pero vemos que la derecha europea como derecha o nueva derecha ya me ha molado una derecha light como diría ¿no? suave está muy subordinada a las políticas del Estado de Israel sí sí ¿por qué? ¿por qué Israel financia esas derechas? ¿cuál es el mientras no se metan con ellos mientras no traigan de la bolsa de recuerdos las viejas este mientras sigan líneas mientras sigan pudiendo mamar de la vaca europea pues está todo bien ahora tienen medios de desestabilizar gobiernos caso que por ejemplo la situación de España en África curiosamente el gobierno de Pedro Sánchez cede el Sahara español a a Marruecos cuando lo que había quedado España era someter a un referéndum con un censo de aquella época porque no valía un nuevo censo donde Marruecos hubiera invadido y ahora por número pues saliera un resultado favorable a ellos bueno de repente y sin consultar ni sin tener la aprobación del parlamento él cede a Marruecos ese territorio entonces vemos que hay un programa espía que utiliza y desarrolla o ha desarrollado Israel que probablemente haya obtenido información de dispositivos móviles del Pedro Sánchez y le esté sometiendo a chantaje porque no existe otra explicación para que haya tomado las medidas que ha tomado recientemente y en contra de la ley de amnistía que condona deudas otorga la posibilidad a las regiones de un referéndum secesionista cosa que la soberanía lo dice la constitución que se han dado que la soberanía está en el pueblo español no en una región bueno pues todo eso él promete en esta amnistía a lo que los españoles dijimos no y no solamente los españoles patriotas o nacionalistas sino incluso partidos de extrema izquierda se han manifestado en contra de esa ley de amnistía esa ley de amnistía a su vez pondría la judicatura en un trance difícil porque podría llegar a ser que se considerara como prevaricación las condenas previas que habían hecho sobre estos líderes secesionistas entonces colectivos de la judicatura colectivos de la policía colectivos de todo orden social militares también lo que pasa que militares que ya no están en activo han dicho que eso es intolerable y el pueblo lo está manifestando desde el mismo día que anunció esa ley de amnistía la presentación a trámite de esa ley de amnistía la gente se está manifestando en la sede del partido socialista a día de hoy llevamos casi 30 días y la gente sigue manifestando estamos viendo prácticamente movilizaciones con grandes insultos se ve que les resbala porque esta gente tiene un encaradurismo que es atroz en otra época hubieran renunciado por vergüenza por honor hoy no hay honor hoy no hay nada hay negocios y hay intereses te comentaba esto el tema de Israel en la derecha como apoya Israel la derecha europea también lo está haciendo acá en la derecha más americana no es que solamente se dedique a Europa en general todas las colectividades de alguna manera aunque siempre supimos que llamemos que la línea israelita apoyaba siempre a los grupos llamemos radicales o rojos o extremistas de izquierda que siempre tuvieron esa tendencia bueno ahora que son ricos y han dominado parte de la economía ahora son de todos lados ¿no es cierto? un poco los que manejan los hilos económicos y financieros en el mundo empresariales sin duda mediáticos estamos viendo que hay una fuerza muy muy grande pero bueno siempre existía no digo la esperanza ni mucho menos pero digo que siempre hay algo de contrarresta ¿no? que de alguna manera dicen bueno si todos los hilos manejan acá hay la tendencia es al aborto al odio a Cristo ¿no? la descristianización destrucción de la familia la implantación de una agenda ¿no es cierto? nefasta como la que están planteando la ideología de género toda la perversión en los menores y si vemos que eso está también financiado por estas grandes corporaciones que a su vez pertenecen también a estos grupos y otros grupos entonces ¿cuál es el objeto? aparte que es el dominio mundial tener que nadie se le escape ¿no? que no se le escape el toro por ningún lado hay un plan que fue escrito por el hijo de un diplomático norteamericano y una japonesa judíos que es el plan Calergi y en el plan Calergi marcan claramente el objetivo es decir mestizaje para conseguir una raza violenta y dominable dominable entonces si vemos estas leyes de ideología de género estas leyes permisivas para las invasiones el otorgar nacionalidades cuando una persona no tiene nada que ver con esa nación no lo aplican en Israel eso favorece la aplicación en todo el mundo pero no ellos ellos es judío el hijo de madre judía con esta ley de memoria democrática la nueva ley porque primero Zapatero que fue un desastre o sea un gobierno desastroso pero tuvimos la suerte que ese hombre era muy poco dotado intelectualmente con lo cual al menos era malo pero tenía poco intelecto era Zapatero este es igual de malo pero es más listo bueno Zapatero crea la ley de memoria histórica donde por ejemplo quita todas las cruces todos los monumentos a héroes de guerra y todo eso a héroes de guerra del bando de la cruzada del bando nacional porque por ejemplo nuevos ministerios en pleno Madrid existen dos estatuas una de Indalecio Prieto que Indalecio Prieto es el que se lleva los tesoros del museo arqueológico en el Yate Vita a México y de Largo Caballero que es uno de los que siguiendo órdenes de Stalin ordena el asesinato de José Antonio Primo de Rivera esos dos permanecen sus estatuas mientras que una que tenía Franco en las proximidades es quitada por Zapatero con nocturnidad y alevosía como regalo de cumpleaños al asesino de Paracuellos a Santiago Carrillo una persona que hace sacas de la cárcel Modelo de Madrid y mata en cuestión de dos días a casi diez mil personas en los llamados crímenes de Paracuellos de hecho el cementerio con más mártires del mundo es el cementerio antiguo de Paracuellos del Jarama bueno pues cuando modifican la ley de memoria histórica con una ley llamada de memoria democrática nos impiden incluso decir verdades es decir si nosotros decimos por ejemplo que Falange no es franquista pero bueno consideramos que Franco ha sido un buen gobierno pero Falange no es franquista pero si decimos que Franco ha construido viviendas para el 62% de las familias españolas en su momento pues me pueden aplicar la ley de memoria democrática y sancionarme y a la persona que me invita a esa charla a esa presentación aparte de multarle le pueden clausurar el local o sea una memoria no se puede legislar la memoria es o no es pero no puede haber una ley que persiga el pensamiento cuando la propia constitución que ellos se han dado garantiza el derecho a la libre expresión es cuando se confunde la memoria y la historia porque la historia es una la memoria es tendenciosa de acuerdo a como uno la ve y bueno y entra en lo absurdo y donde queda entonces la libertad de expresión la libertad como rezan las constituciones libertad del individuo de opinión de transitar de practicar su religión en fin todo donde queda eso dentro de la constitución europea pues española no habla bien usted cuando habla de constitución europea de los grandes rasgos digamos europea porque la constitución española es una constitución que se impone a España después de la muerte de Franco y es una copia de la impuesta a Alemania y a Italia después de haber sido vencidos en una guerra o sea a una nación vencida para desarmarla para destruir esa nación caso de Alemania se le impone una constitución la constitución española escrita y sancionada en el año 78 el 6 de diciembre del 78 es una copia es una traducción prácticamente literal de la constitución alemana es decir un país recientemente creado como estado nación que es Alemania que surge a consecuencia de Bismarck en 1871 pues intentan que una nación que es de las más antiguas del mundo y la más antigua de Europa se federalice ya lo decía nuestro pensador Montañés por cierto como yo don Marcelino Menéndez Pelayo él decía que España desde desde la conversión a la fe católica de Recaredo un rey visigodo pues la monarquía se ha abrazado a la cruz y España fue grande mientras esa unión permaneció España como decía él martillo de hereje luz de Trento espada de Roma ese era el pensamiento de don Marcelino y él decía que mientras España tuviera unidad iba a hacer luz para el orbe para más de la mitad del orbe pero que cuando perdiéramos eso nos íbamos a volver a convertir en reinos de taifas y es lo que está pasando pero no es un problema de España es un problema del mundo yo veo aquí en Argentina que han surgido movimientos indigenistas que pretenden partir territorios que pretenden destruir los estados nación en Europa pasa eso en España tenemos el ejemplo de Vascongadas de Cataluña de Galicia pero tenemos también el ejemplo en Bélgica con balones y flamencos tenemos el ejemplo en Italia con los lombardos tenemos el ejemplo en Francia o sea o en Escocia en el Reino Unido entonces que curioso ¿no? que todo el mundo está pasando por el mismo problema entonces hay que tirar de de hemeroteca de biblioteca y ver que curiosamente esto coincide con ese famoso plan Calergi claro que ese plan lo vemos en Europa había una prestigiosa alemana que era norteamericana que decía bueno Europa especialmente Alemania no va a ser lo mismo ¿no? o sea nos estamos ocupando y la judía nos estamos ocupando de que así sea ¿no? y vamos a poner todo en orden para que Europa no sea esa sociedad típica fundadora del mundo sino que sea un multiculturalismo multireligioso multisectorial multipolítico multitodo que no permita poder generar una unión y un destino común llamémoslo entre todos así que bueno eso ya está muy muy arraigado ¿hay futuro para bueno a veces uno habla de la democracia la democracia no han ganas de sacar el revólver y ponerlo arriba de la mesa ¿no? no se habla porque es un es un sistema que ya caducó ¿no? ya deberíamos volver a las dictaduras o a las monarquías o algo que represente verdaderamente ya que van a hacer lo que quieren que por lo menos lo aclaren no hagan la ilusión ¿no es cierto? de que va a votar uno y que tiene el voto y tiene el derecho y entonces el candidato va a hacer lo que no quiere o lo que dijo que va a hacer y concuerdo sino que ahora se transforma en todas son dictaduras democráticas ¿no? y dictaduras democráticas de los grupos minoritarios ¿no es cierto? estos grupos indígenas o LGTB o ¿no es cierto? pequeños grupos que son ¿no? los que de alguna manera se les da voz se les da prensa se les da voto y parece que fueran millones y en realidad es una minúscula parte pero es lo que demuestra la dictadura de estos pequeños grupos y la política de la democracia hoy es eso ¿no? representa el aborto representa todo esto que ¿entendemos? entonces uno dice si ya la democracia no existe ustedes todavía tienen reinos figurones nada más ¿no? ojalá fueran reinos de verdad ojalá tuviéramos ¿no? Isabel la Católica o ¿no? Aragón o alguno o qué sé yo Luis XIV ¿no es cierto? Luis Rey o tantos otros que han marcado han puesto ¿no es cierto? lo que había que poner para comandar un país hoy en día es como que se diluyó todo eso por eso digo las finanzas el mundo se ha diluido en nada por eso vamos hacia el poder mundial gobernanza mundial gobernanza única que bueno ya sabemos quiénes son los que mueven los hilos y quieren gobernar el tema es ¿hay resistencia europea? ¿hay algo en Europa que diga estamos hay esperanza y hay esperanza voy a empezar de un poco atrás la democracia surge en Grecia y los propios filósofos griegos abominan de la democracia si vamos un poco más adelante en el tiempo veremos por ejemplo que Perón el general Perón dice esa frase de saben los poderosos los que mandan que pueden confiar en la democracia porque la tienen dominada y responderá a sus intereses frase del general Perón podemos ir a principios del siglo XX en Estados Unidos y ver la respuesta que da Rothschild a un colaborador cuando temeroso del resultado de las próximas elecciones le manifiesta ese temor a Rothschild él le pregunta ¿quién domina la prensa? dice nosotros pues ellos votarán lo que nosotros les digamos que voten o sea eso es lo que es la democracia es decir la democracia es que si uno sufre un ataque al corazón pues el que le opere sea el señor que reparte los bollos en el hospital y no el cardiólogo porque es el más simpático entonces en la democracia no no se puede tal y como está no se puede confiar en la monarquía menos porque la monarquía llamada parlamentaria el rey no está para nada nuestro rey de acuerdo a la constitución es el comandante en jefe de las fuerzas armadas y el artículo 8 de la constitución dice que la garantía de la unidad de España descansa en las fuerzas armadas ya se ha visto comprometida la unidad de España y se está viendo comprometida ahora ¿qué es lo que hace el rey? absolutamente nada entonces la respuesta de la gente es que no puede hacer nada pues si no puede hacer nada ¿para qué lo queremos? Kertik cuando dio un discurso en San Sebastián San Sebastián es una provincia vasca bueno la provincia de Gipuzpa San Sebastián es su capital ellos le llaman Donosti una ciudad elegante una ciudad donde la oligarquía española pasaba las vacaciones y eso una ciudad con un nivel alto de vida dio un mitin allí nuestro fundador José Antonio Primo de Rivera entonces una señora de la alta sociedad le esperaba la salida y le dijo mire usted estoy en todo en un todo de acuerdo con lo que usted ha dicho menos en que no seáis monárquicos la respuesta de José Antonio señora si el que estuviera en trono de España fuera Isabel la Católica el primer partido monárquico sería Falange Española claro pero no está Isabel la Católica desgraciadamente ahora vayamos a la parte optimista a la esperanza y muy cortita que tenemos muy corto en estas manifestaciones que ya llevan casi 30 días se ve gente joven gente joven cuando nosotros coreábamos los primeros días nuestros lemas de la constitución destruye tu nación y no a las autonomías y nos hacían callar al día siguiente cuando la policía del régimen golpeaba a niños a mayores sin que hubiesen sido provocados empezaron a cantar nuestras consignas se llevaban ya banderas con la grafía de los años 30 de viva la unidad de España que se identifican con Falange Española de las Jons porque era la que usaba José Antonio cuando la crisis del 34 la llamada revolución de Asturias que no fue de Asturias que fue de toda España en Asturias fue donde más duró por razones que bueno ya te lo podría explicar y aparecieron banderas españolas con el escudo borbónico recortado esa es la esperanza la juventud tenemos cantera la juventud se está preocupando por el futuro de su patria la juventud se está preocupando por su propio futuro la juventud se está preocupando por conservar su cultura entonces esa es nuestra esperanza el tiempo irá pero tenemos fe Raúl muchísimas gracias vamos a tener otra entrevista muy prontito o capaz que después de esta simplemente para que vaya por bloques y hablar otros temas también que merecen aprovecharte que estás acá en Buenos Aires y bueno y que nos cuentes un poco y nos adelantes y aparte hablemos un poco de historia te agradezco muchísimo por esta visión de España y aparte por la por la esperanza de que la juventud puede puede despertar y que es el futuro sin duda yo deseo transmitir esa esperanza al pueblo argentino que le veo necesitado de ella creo que ya es tiempo de es el tiempo de los patriotas es el tiempo de recuperar nuestras identidades y creo que el futuro sonreirá puede que pase tiempo puede que sean tiempos dolorosos puede que incluso haya sangre pero el futuro es nuestro hay que tener fe en Dios y el futuro nos pertenece muchísimas gracias Raúl gracias por todo gracias por haber venido bueno ya vamos a tener otras conversaciones gracias por estar gracias Juan Manuel gracias a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos que interesante porque todo lo que está hablando de España Europa etc nosotros tenemos prácticamente un calco acá no solo en Argentina hasta nos lo estamos viendo en toda Hispanoamérica que también el engaño de la democracia el engaño de la mentira el arreglo las trampas la corrupción el aborto la desintegración de la familia todos países entre los socialistas que nosotros no es cierto de alguna manera combatíamos ese socialismo de izquierda ese progresismo que se instaló en toda Hispanoamérica y que al mismo tiempo también se recibe en nuestros países bueno por lo menos en algunos con los brazos abiertos a la nueva derecha la nueva derecha es simplemente un blef que va a terminar siendo parecido a lo que es o trae lo mismo de la izquierda simplemente con otra cara otro discurso etc hay muchas esperanzas en la Argentina en este nuevo gobierno vamos a ver en los primeros pasos son los 100 primeros días que se le da como para tener una idea como diría el general Perón verlo caminar para ver en qué lado ringuea y de alguna manera eso lo vamos a tener que observar aunque ya tenemos antecedentes de todas maneras ese plan calergue que plantea que es la desintegración de Europa en muchos aspectos es un plan calergue distinto que se está aplicando también en Hispanoamérica esta mezcla esta balkanización con pequeños grupos aborígenes que se le da una categoría una importancia de grupos LGTB grupos abortistas siempre financiados por grupos como Soros como la Open Society y todos que no son grupos nuestros son implantados de afara que generan el caos que destruyen la fe que destruyen el espíritu de la lucha por eso cuando dice don Raúl la importancia aplicada en la juventud decido de todo corazón que la juventud argentina la juventud hispanoamericana despierte y luche por los ideales que nos han hecho ser lo que somos ¿no es cierto? este etos hispánico este etos nuestro que nos da nos ha dado tanto y que debemos devolverlo pero también devolverlo con hombría los espero en otro en el entero de Contracara aquí por TV1 toda la verdad primero y vive España arriba España arriba España muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.